Se que estás pedida y dada Y que te vas a casar Con uno que era mi amigo Y ahora será mi rival Los besos y las caricias Que me diste y que te di Te las dejo chaparrita Pa' que te acuerdes de mí El día de tu casamiento No me dejes de invitar Para servirme Unos tragos Y acabarte de olvidar Cada vez que paso y miro Por ese mismo lugar Ya parece que te miro Parece que te oigo hablar Los besos y las caricias Que me diste y que te di Te las dejo chaparrita Pa' que te acuerdes de mí Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar La confianza mata al hombre Esa es la pura verdad No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar La confianza mata al hombre No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Se fue Al clarear el alma Por el camino bañada en llanto Y yo que la quiero tanto Lleno de orgullo la vi partir Así con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Me vi en sus negros ojos Y al verme en ellos sentí la muerte Tal vez ya cambió su suerte La mala suerte que yo le di Así con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde Por no decirle que la quería No más por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Sufro terrible la ausencia Por una ingrata mujer Que me abandonó Sufro terrible la ausencia Por una ingrata mujer Que me abandonó Al cielo pido clemencia Que me haga olvidar Las penas que sufro yo Que sentimiento tan grande Cuando me paso las horas Pensando en tu amor Quiero hacer por olvidarte Pero más y más Me siento juntito a ti No quiero verte Ni volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Y allá te arreglas con él Ingrata Voy a jugarme un alburo Entre la baraja y yo Y lo voy a perder Porque presiento que al fin Me voy a volver Me voy a volver A echar a la perdición No quiero verte Ni volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios ¡Suscríbete al canal! Día tras día Los meses se van No sé ni cómo Ni cuándo vendrás Día tras día Los meses se van Junto con ellos Mis fuerzas de amar Como te extraño Me haces falta Mi amor Si esto es quererte Hoy denuncio al amor Y de nuevo Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Los meses se van Junto con ellos Mis fuerzas de amar Día tras día Los días se van Sé que ya nunca Sé que ya nunca Jamás volverás Como te extraño Me haces falta Me haces falta Mi amor Si esto es quererte Por remuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día los meses se van, junto con ellos mis fuerzas de amar Cómo te extraño, me hacen falta mi amor Si esto es quererte, por renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Más bela Tiene tras día他的 sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olvidemos las tristezas y gocemos enseguida Que quiero cantar alegre para disfrutar la vida Quiero que mi gente goce para que olvide sus penas Que cantando estoy alegre y más si hay mujeres bellas Lo digo de corazón La música me he hechizado Las mujeres sobre todo soy un loco enamorado Las mujeres sobre todo soy un loco enamorado Y esto es para cuando Daniel, vos alaito Música Vamos olvida a tristezas con un trago de tequila Bailemos con prisionero mientras Dios nos preste vida Quiero que mi gente goce para que olvide sus penas Que cantando estoy alegre y más si hay mujeres bellas No lo hago por presumir Solo disfruto la vida Si alguna mujer me busca será bien correspondida Si alguna mujer me busca será bien correspondida Y esto es para que los dos de toda la raza en el sur del Estado de México Música Lo digo de corazón Lo digo de corazón La música me he hechizado Las mujeres sobre todo soy un loco enamorado Las mujeres sobre todo soy un loco enamorado Música Compadre brindame un pase Que ya me estoy acabando Ya peleamos con la ley De Sinaloa y de Durango Y con tanto enfrentamiento El sueño me está ganando Música Me bajaron de la sierra Porque era bastante gente Me les disfrazé diarriero Ya no les quise hacer frente No piensen que soy cobarde Es que soy inteligente En esto del contrabando El que no sabe se muere La vida está en un hilo De todo aquel que se mueve Constantemente el peligro A nuestro paso nos llueve Y ahí le va un saludo a José Luriano Y toda la raza del sur ¡Ahora les primo! Música Voy con rumbo al extranjero Este es el último viaje Les dejo mis comederos Música Antes era federal Pero no me convenía Porque era mucha la mafia Y poca la policía Ya me llegaron al precio Les trabajaré otros días Música Ya me voy a retirar Se los digo de adepera Volviendo de San Antonio Comandaré la frontera Si me quieren conocer Pregunten por la pantera Pregunten por la pantera Música Mesero, brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la bebida ¿Tú que consecuentas a tanto borracho? Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se borra de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas Con botellas de agua ardiente ¿Tú que consecuentas a tanto borracho? Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Me acabo de vivirá Y si voy y me humillo Que buena vida Que buena vida Ya no la quiero Me sediste De plano a lo macho Y si voy y me humillo Y si voy y me humillo Mi amor Si vengo y humillo Si te enamorna Y si voy y humillo Que guiú Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, Dios es testigo Eres mi vida y mi adoración No, no, y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño, separé mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si algo tomando es para olvidarte Y entre mis copas, te vuelvo a ver Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero recuerda que aquí en mi pecho Me está doliendo mi corazón No, no, y no Yo no te quiero perder Yo no te quiero perder Sin tu cariño, se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si algo tomando es para olvidarte Y entre mis copas, te vuelvo a ver 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 Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Arreglate mujer, se te hace tarde Y llévate para aguas por si llueve Él estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, te sienta bien en ese vestido gris Sonríele, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida A la orilla de una playa Una sombra no grave Una sombra no grave Yo me retiraba de ella Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, caballero Que naciendo por aquí Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo yo perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candileros blancos Alumbraban desde ahí Espérame en el cielo, amor mío Cásate, esposo querido Cásate y no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó a este amor